¡Mira esto! ¡Bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas! En el día de hoy te traigo una apertura de huevos. Sí, sí, de un par de huevos. Así que si estás preparado para ver un vídeo espectacular, ponte cómodo, déjate un like con un par de huevos y vamos con el vídeo. La cosa va de huevos, ya te lo digo. Y bueno, gente, nos encontramos en la cuenta de desarrollador, donde nos han preparado un montón de huevos para abrir. Eso sí, vosotros en vuestras cuentas normales no vais a tener esto. Esto solo es en la cuenta de desarrollador. Vosotros la vais a tener que conseguir de otra manera. ¿Qué nos puede salir en los huevos? En los huevos nos puede salir casi de todo. Así que vamos a darle, vamos a empezar y a ver qué tal funciona. Vamos con el primero, gente. ¡Oh! ¿Especial? Vale, ah, vale, hay que... ¡Oh! Hay que como arañarlo. ¡Hostia, qué guapo! Pipa, pipa, pipa. ¡No, no, no, no! ¡Mutación! ¡Vamos! Primera mutación, la de Frank. Y nos dice, Frank es más rápido, tiene más salud y rompe muros con martillazo. Pues de locos. Muy guapo. Vamos a por otro. Pimba, 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 pimba. ¡Ojo! ¡Épico, épico! ¡Pegotón! ¡Pegotón! De Squeak ahora genera bombas viscosas y aumenta la carga de super. Bueno, pues vale, más. 50 ablines. ¡Ojo! ¡Ojo! Melody puede tener dos notas más orbitando a su alrededor y las notas duran más. ¡Brutal! Está muy guapo este. ¡Vamos con otro! ¡Pimba, pimba, pimba! ¡Ojo! Nitro acelerador de Stu está cargado permanentemente. ¡Dios! ¡Ah, guapísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, 50. ¡Ojo! ¡Nice! Se viene. Con moción de Bell se divide en cinco proyectiles aturdidores al impactar. ¿What? Esto hay que probarlo, ¿eh? Ahora lo probamos. ¿Épico? ¿Mítico? ¡Uh! Me pensaba que era legendario. ¿Qué dices? Ah, bueno, que te pueden tocar esquina. Bueno, nada, increíble. Increíble. Seguimos. ¿Legendario? ¡Uy! 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 Vórtice polar de Gale ahora es más... ¿Más ancho? Más... Bueno, eso es una locura, ¿eh? ¡Dame un legendario! Vamos a por otros 12. Otros 12. Se viene. A ver. Creo, sinceramente, que las mutaciones van a salir bastante fácil. Max tiene munición ilimitada. ¿What? Eso está muy cheto, ¿eh? 100 monedas. Otra. As genera más roedores colaboradores y aumenta la carga de super. Roedores colaboradores. Lo que busca esta gente es que me equivoque al hablar, ¿no? Bueno. Especial. Sí, a ver. Las mutaciones van a tocar bastante fácil, ¿eh? Por lo que veo. La picadura de Bea ahora también dispara. Un proyectil de colmena agitada. Otra. Nada. Hay que probarlas. Otra. Vamos. Let's go. Pam. Tiene munición ilimitada. Vale. Este ya lo sabíamos. Ok. 50. Ok. Lola genera un ego adicional. Hostia. Al usar megalomanía y aumenta la carga de super. 50 blines. Ahí se viene. Nita invoca otro Bruce. Dos osos. La increíble. Increíble. Se viene. Se viene. Disparaguas de Piper dispara dos veces. Hostia. Vamos a por otros 12. Shelly dispara dos veces su escopi... Venga, hombre. Venga, hombre. Están chetísimos. Bien. Bien. O sea, 50. 50. Ojo. Un legendario, tío. Un legendario para verlo. Básicamente para verlo. Grom dispara cuatro proyectiles adicionales en forma de X y aumenta la carga de super. Este ya lo sabíamos. Ojo. Hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo. Muy chulo. Vale, vale. Se viene. Gray puede tener hasta 6 portales interdimensionales activos a la vez y aumenta la carga de super. Pero, pero, pero... A ver, sigamos. Ojo. Uy, me creía que era legendario, ¿eh? Me creía que era legendario. ¿Qué se viene? Search alcanza nivel máximo con un solo uso de truco de fiesta. ¿Qué dices? Y aumenta la carga de super. Nice. Let's go. Ah, 50. Ahí se viene. Ahí se viene. El lanzamiento de boya de baz tiene un mayor alcance. O sea, que te stunea desde más lejos. Bueno, tampoco muy cheto, ¿no? Ojo. Uy, me creía que era legendario, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Dios! Patadón. Sigamos. Vale. Ese viene, ese viene, ese viene, ese viene, ese viene. Está guapo abrir huevos, ¿eh? Janet suelta muchas más bombas durante crescendo, que es cuando vuela, y aumenta la carga de super. Ok. Uf. Joder, tío, ¿me puede salir un legendario? Un legendario, por favor. Uno. Se añaden dos proyectiles adicionales a rayo azucarado de Mandy. ¡A la super! Nah, esto está muy roto. Pimba, pimba. Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba, pimba. Ahí se viene. Se viene. Rosa genera arbustos a su alrededor al usar dura de podar. Ok. ¡Oh! ¡Mítico! Ok, continuamos. Épico. Nuevo icono de jugador. ¡Vamos! Mutación. Codo intergaláctico del primo hace que se desplace más rápido y aumenta la carga de super y salud. Ok. Ahí vamos. Poco se cura a sí mismo y a los aliados que tiene a su alrededor, gradualmente al recibir un golpe. O sea, cada vez que le hace daño, se cura. Vale. De momento tenemos 23 de 40. Vamos a continuar, vamos a conseguirlas todas y probamos alguna. ¡Hala! Pues a seguir. Huevito, huevito, huevito. Dame un legendario. Un legendario, hombre. Dame un legendario. Se añaden dos proyectiles adicionales a la flecha de aguijón de ángelo. ¿What? Este está bastante chito, ¿eh? ¡Oh! ¡Mítico! Oye, a lo mejor no hay legendario, ¿eh? Sí hay, ¿verdad? Sí hay. ¡Oh! Muy guapo ese, ¿eh? ¡Oh! Me creía... Me creía que iba a ser legendario, ¿eh? Me creía que iba a ser legendario. Pedazo de skin, por cierto. Ok. Corazón espinado de Spike se divide en más proyectiles. Este es el peor, ¿eh? De momento es el peor. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡El dedo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Está guapísima, loco! ¡Dios! La animación... Ha sido como muy... Ha sido muy emocionante, loco. Pero, pero, qué guapo. Están haciendo las cosas Brawl Stars, tío. Sprout arroja una bomba de semillas adicional con cada ataque. Ok. Creo que se me ha quedado. ¡Uy! ¡Uy! Casi me sale otro legendario, ¿eh? Casi me sale otro legendario. Continuamos. Ok. ¿Eh? Está guapo. Ah, vale. Son de las mutaciones. Vale, continuamos. Pimba, 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 pimba. Después de estas 12, miramos a ver cuántas llevamos. Cabezazo de Tik. Ahora genera dos cabezas más. Dos cabezas más. Pero, ¿en serio, tío? ¿Quién hizo esto? Quien hizo esto es un psicópata, ¿eh? Muy chulo. El icono del jugador. Ojo. Bob puede tener minas ilimitadas en batalla y aumenta la carga de super. Hostia, qué guapo. Todo lleno de minas, ¿sabes? Ahí se viene. Hank activa banco de torpedos cuando recibe daño. Eh, tira la super cada vez que recibe daño. ¡Oh! Vale, vale. ¡Uh! Me creía que era una de estas nuevas, tío. Se viene. León genera dos clones después de usar bomba de humo. Hostia. Muy guapo, ¿eh? Quiero probarlas todas. Vamos a hacer una cosa. O sea, conseguimos todas y hacemos una ronda rápida con edición de todas las hipercargas estas raras. De las mutaciones, ¿vale? ¿Qué os parece? Así, en plan, pa, 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 pa. Y la enseño todas. Revólveres de col puede destruir el terreno y tiene más alcance. ¿Vale? ¿Vale? Y se acabó. 32 de 40. ¡No faltan 8! Allá vamos. ¡Vamos! Muy rápido, gente. ¡Oh, qué guapo! Se viene. Estas serían 33. Ok. ¡Eh! Lo pasé sin mirar. Bueno, luego los muestro. Todos los proyectiles de Rico rebotan más. Nice. Hay algunas mejores que otras, ¿eh? Se añaden dos proyectiles adicionales al objetivo localizado de Meg. Muy bien. Muy bien. Que disparan más gordo. Vamos. Ok. Ahí se viene. 33, 34, 35. Creo que llevamos. ¡Oh, no lo leí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, joder! ¡Toma! ¡Toma! La skin de Bad Godzilla. ¡Qué guapo! Toma. Dios. Espectacular. Espectacular. Hostia. Nada, increíble. Increíble. No, esa skin es Dios, ¿eh? Y vi genera dos crías al recibir un golpe. Cada vez que recibe daño, genera crías. Solo necesitamos tres mutaciones más. ¡Vamos! Ahora ya solo dos. Penny despliega un cañón adicional con ca... No me digas. Hostia, qué guapo. Nos quedan dos. Dos, dos. ¿Vale? Dos, 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 dos. ¡Tío, tío! ¡Oh, tío! No me lo digas. ¡No! Dios, es que está brutal. Está brutal. Nos siguen quedando dos, gente. Dale. Dale. Venga, va. Dame los dos que faltan. Los dos que me faltan, chico. Los dos que me faltan, chico. ¡Oh, nos queda uno! Nos queda una mutación. Triple daga de Crow. Ahora vuelve a él. El básico ahora va y vuelve, ¿no? Increíble. Uno más. Y la última, gente. Las tenemos todas. Las hemos conseguido todas. Carl gana velocidad durante carro descarrilado. Y su piqueta también es más rápida. Nice. Así es como se ve cuando consigues las 40 de 40. Vamos a probarlas rápidamente con cortes para que veáis qué hace cada una. Antes de comenzar con la ronda rápida de mutaciones, quiero mostraros que cuando tienes una mutación se ve así, como si echara peste. Y sin embargo, cuando no tienen mutación se ve así. Un detalle pequeño, pero que está bastante guapo. Ahora sí, comenzamos. Selly dispara dos veces con cada básico. Nita saca dos osos. ¡Dios! El ataque básico de Cole destruye. Esto es espectacular. Y llega más lejos. No, pero que llega lejísimos, ¿eh? Brock dispara doble cohete. ¡Dios, qué guapo! ¿No os parece el típico disparo de los juegos de Android? El primo carga a la Super más rápido, pero aparte... El movimiento de la Super es más rápido. Poco se cura a sí mismo y a los aliados cuando recibe daño. Es como un gadget. Rosa genera arbustos al utilizar la Super. Dios, pero un montón. Tic tira doble cabeza. ¡Oh! Triple, triple. Los proyectiles de Rico rebotan un montonazo. Mira, mira eso. ¡Dios, Dios! Nada, brutal. Doble torreta de Penny. La piqueta de Cal es súper rápida y también... ¡Dios! Mira, mira con la Super. De locos. Con Bo cargar la Super más rápido, pero es que aparte puedes acumular un montón. Dale, dale, dale. Bueno, todas las que quieras. Infinita Super con Stun. Mira esto, tío. No, 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 no. Bueno, pues nada. Nos vamos viendo, chavales. Hasta ahora. Venga, hasta luego. Es que me como la pared. Salimos, entramos. ¿Qué? Puedo dibujar incluso, ¿no? En fin. Doble básico de Piper. Esto es... Buah, esto revienta a cualquiera, ¿eh? Básico infinito de Pam. Estos son los mejores. Frank es más rápido. Tiene más salud. Y... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego. Por si alguien se ha perdido ya después de tanto vídeo. Básicamente estamos viendo cómo son las mutaciones de cada Brawler. Hostia, no me jodas. No me jodas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que genera avispas. Que genera avispas. Que genera avispas. Por cada básico. Este está guapo, ¿eh? A ver, Gron, ¿qué hace? Vale, hace eso. Con Bonnie tenemos este básico tan raro. Y la super stunea. Ok. El básico para Mancos. El que falle con este básico. Es para matarlo, ¿eh? No, es para matarlo, ¿eh? El básico de Bell. Hace eso. Y aturde. Askechun de Pueblo Paleta tira más Pokémon. ¡Dios! ¡Dios! Lola tiene doble ego. Nice. ¿Estáis preparados para la locura? ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! La de Hank, que ya la conocíamos. Vamos a ver a Ángelo. Porque me parece que va a estar chetísimo. ¡Buah! Esto es locura, ¿eh? Básicos infinitos para Max. Bueno, pues infinitos. Doble disparo de Sprout, gente. Ojito, que ya estamos muy cerca de los legendarios. Pero primero... La Super de Squid genera como básicos. El básico de Roof rebota más y tiene un proyectil extra. ¡Guapísimo! Os presento el stun kilométrico. ¡Dios! Está muy guapo, ¿eh? ¿Hasta dónde llegará? ¡Ah! Cada vez que recibes daño con Eevee, generas dos crías. Está... Está bastante fuerte. Vamos a volar con Janet. Bueno, un montón de disparos. Con Grey puedes tener hasta tres teleport a la vez. Melody tiene notas musicales adicionales que revientan a cualquiera. Mira. Y por fin, primer legendario. Que simplemente le han sumado... Más espinas. Lo de Crow no tiene sentido. Ahora el básico vuelve. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, yo le doy a este... O sea, atraviesa y... De locos. León. Que cada vez que utiliza la Super salen dos clones. Y por último, Meg. ¡Dio! Bueno. Una ráfaga de básico brutal. Y esas son todas las mutaciones que han incluido en esta actualización. Y que solo estarán disponibles temporalmente. Así que disfrútalo. Pásatelo bien. Déjate un like. Utiliza el código tienda. Si te apetece. Y nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y chao, chao.